talia está de fiesta y celebra sus 51 años a lo grande hola 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 mi gente bonita bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal de farándola exclusiva bueno mi gente la intérprete mexicana talia ha celebrado por todo lo alto su cumpleaños en compañía de sus buenos amigos como gloria estefan y su marido emilio la cantante mexicana cumplió 51 años este viernes 26 de agosto talia organizó un festejo por todo lo alto tuvo como invitados de honor a sus amigos como gloria estefan y su marido bueno desde las primeras horas de este 26 de agosto talia celebró por todo lo alto su cumpleaños número 51 la famosa cantante no pudo esperar y aprovechó los primeros minutos del viernes para comenzar con los festejos por su feliz vuelta al sol pero la actriz echó la casa por la ventana y preparó una lujosa y exclusiva fiesta en la que hubo de todo y a la cual asistieron varias celebridades un impresionante vestido dorado de brillo y plumas su fue su look perdón con el que talia festejó sus 51 años la estrella organizó su fiesta de cumpleaños en miami en la que estuvo acompañada de su esposo tony motola su gran amiga lily stefan gloria y emilio stefan y muchos más amigos que la acompañaron y apapacharon en ese día tan especial qué manera de celebrar mi cumpleaños bien acompañada apapachada llena de risas de cariño y de alegría gracias por esta noche maravillosa feliz cumpleaños a mí escribió junto a una explosivas imágenes además talía y sus invitados disfrutaron de un enorme pastel de cinco pisos un brindis con cocteles sushi y música para bailar durante toda la noche